El uso de la tierra va de acuerdo a su condición por área. En el caso de Managua hay algunas preocupaciones, independientemente de los avances que han tenido. Preocupa que la cuenca sur esté siendo afectada por proyectos urbanísticos, así como fuentes agrícolas, dijo miembro del movimiento comunal nicaragüense. Hay algunas preocupaciones, independientemente de los avances que se están habiendo en programas, incluso estructurales, como es la nueva vía que va a haber en el centro de Managua. Pero en materia, por ejemplo, de vivienda, nos preocupa que alguna tierra, lotes, pero más terrenos, donde histórica y naturalmente ha sido cosechador y fuente de agua, como es la cuenca sur, esté siendo bastante afectada con proyectos urbanísticos de gran escala, que te están afectando lo que es esta cuenca sur, que es como el reservorio de agua para Managua. Pero de igual manera, históricamente, lo que antes fue la montaña, y que ahora se le denomina cuenca sur, es también una fuente de productividad agrícola a pequeña escala para el consumo de Managua. Y la historia es de que las carretas han bajado de la montaña para Managua, con pipianes, con chilotes, con todo tipo de productos, producidos a nivel comunitario y agrícola a esa pequeña escala, que de alguna manera también se está afectando. Así como los beneficios del suelo, los beneficios de la tierra y las condiciones, o lo que para cada cosa hay un tipo de tierra. Por ejemplo, Managua puede crecer también para el norte, es decir, incluso para el lago, y está creciendo para el sur, donde te está afectando toda esta situación que te he mencionado. Picado indicó que en temas del agua hay afectaciones, no solo en Managua, sino en varias partes del país, y eso se debe a la deforestación por la agricultura. Por ejemplo, conocemos de casos en el que los cucuruchos de cerro se están bajando, y se está sembrando allí. La siembra es buena, pero no consta de producción, que bueno por un lado, pero te afecta por otro lado, porque para producción, tener el uso de suelos que están acondicionados, y como dice el dicho, como nido al dedo, para producir a pequeña y gran escala en todo el Pacífico de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.